Muy buenos días. En nombre de Fundación Emplea, en el marco del proyecto de activación laboral, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación del programa de microemprendimiento, también conocido como PME, el cual fue realizado gracias al aporte y colaboración de ENEL y Fundación Techo. Debido a que esta ceremonia se realizará de manera virtual, les entregamos las siguientes recomendaciones para mantener una óptima transmisión. Durante la ceremonia, los micrófonos deben estar silenciados y contarles que esta ceremonia se va a compartir posteriormente a la ceremonia a través de YouTube, por lo cual pueden compartir el link con sus familiares para que la visualicen. Hoy celebramos que se van a certificar las y los egresados del proyecto de activación laboral realizado de manera virtual en la región metropolitana. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde Fundación Emplea, cambiando la vida de miles de personas a través de la educación. También queremos dar un especial saludo a la profesora Constanza Ichele, quien lideró el programa con éxito. Muchísimas gracias, Connie, por tuvele su apoyo durante todo este proceso. Junto a ellos, saludamos muy especialmente a las y los estudiantes que hoy egresan y se certifican, acompañados por sus familiares e invitados especiales. Para nosotros es un inmenso orgullo y alegría compartir esta instancia con un grupo de personas valientes que no se atrevieron a realizar la capacitación en busca de concretar sus sueños y proyectos de vida. Confiamos plenamente que seguirán mostrando esa determinación que se vio día a día y más temprano que tarde todo el esfuerzo y perseverancia dará frutos y podrán lograr las mesas que se vayan proponiendo. Por último, pero no menos importante, saludamos a las y los representantes de las instituciones que hicieron este proyecto posible. Agradecemos que nos acompañe Ricardo Roa, representante de ENEL, y desde Fundación Techo a Gabriela Maltés, Gabriela Quesada, Claudia Cárdenas, Rosa Astorga, Franco Cavit y a todos sus equipos que están presentes el día de hoy. Contarles que este proyecto de activación laboral fue realizado gracias a la colaboración de dos grandes instituciones, la empresa ENEL, empresa multinacional de energía y uno de los principales operadores integrados globales en los sectores de la energía y el gas, presenta en 31 países en los cinco continentes y cuenta con presencia en Chile desde el año 2016, convirtiéndose en una de las empresas eléctricas más importantes del país. Por otro lado, agradecemos también a Fundación Techo, organización sin fines de lucro, cuyo propósito es combatir la exclusión, construyendo ciudades justas y sostenibles. Para la Fundación Emplea, es un placer trabajar con ambas instituciones en este proyecto de activación laboral, que tiene como foco brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo personal a las comunidades de campamentos con el fin de mejorar su bienestar personal y familiar. El programa que hoy celebramos capacitó a 19 personas con herramientas y estrategias de administración y planificación de negocios, que sus nuevos conocimientos les permitan impulsar los sueños y emprendimientos de cada uno de los participantes. A continuación, presentamos a Jorge Gajo, nuestro director ejecutivo, para que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Débora, y muy buenos días a todos y a todos. Tengo algunos problemas con la señal, así que ustedes me levantan la mano si se escucha muy mal. Pero si no, mientras tanto, solo comentarles dos cosas que, como siempre, nos pone muy contentos de estar aquí compartiendo hoy día con ustedes. La primera es justamente esa, que es la primera que es la primera que es la primera que es la primera felicitarlos, felicitarlos a todos por este logro. La verdad es que este curso no solo les entregó habilidades y competencias para desarrollar su emprendimiento, sino que además el hecho de que estén acá da cuenta de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, de entusiasmo, responsabilidad, dedicación, perseverancia, y todo eso son valores súper importantes que, de todas maneras, les van a servir muchísimo para todo lo que viene. Y ahí hay una virtud enorme y una alegría grande que nos da poder tenerlos a todos hoy día con nosotros celebrando esta grabación. Así es que lo primero es felicitaciones, felicitaciones porque son muy, muy merecidas. Y lo segundo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han participado en esto. Con Techo ya tenemos una relación larga que nos gusta mucho y estamos muy contentos. Siempre lo decimos, es un lujo trabajar con ellos. Nos encanta la idea de poder empezar a trabajar con Enel. Es la primera vez que nos toca a nosotros trabajar con esta gran empresa. Nos pone muy contentos. Agradecer, por supuesto, a la profe Constance, que es la capitana del barco, que está ahí, haciéndose cargo de esta gran tarea. Y también al equipo de emplea, que son aquí todos los que están en las salas de máquinas, asegurándose que los motores funcionen a todo ritmo para que este buque llegue a buen puerto. Y bueno, y por supuesto a ustedes, a los participantes, que al final del día, sin ustedes nada de esto tendría sentido. Que esperamos que así lo entiendan y se lo recalco, porque la verdad, tenemos que agradecerles a ustedes que nosotros estemos aquí. Así es que eso es. El padre Hurtado siempre dice que... Siempre dice, no, lo dijo hace mucho tiempo. Nosotros siempre lo decimos, en realidad. Nosotros siempre repetimos la frase del padre Hurtado, que dice que el trabajo no es solo una manera de ganarse la vida, es una transformación social. Y en eso estamos, en esa transformación social, que es la que nos entusiasma y nos motiva. Así es que ojalá que esto no sea un adiós, sino un hasta pronto, que nos volvamos a ver. Que cuando necesiten algo puedan recurrir a emplea, porque lo que nos gusta hacer es lo que sabemos hacer bien y es lo que nos pone más contentos. Así es que eso es. Muchas felicitaciones y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, por sus palabras. Ahora quiero invitar a nuestra directora de Alianzas, Ingrid Baza, para que nos pueda contar en qué consistió el proyecto y los resultados que obtuvimos. Ahora sí, me dejan hablar. Primero que todo, buenos días a todas y a todos quienes están hoy. Me sumo ahí a las felicitaciones de Jorge para todos nuestros egresados y egresadas. Bueno, como bien decía Débora, contarles un poquito del curso. Este es un proyecto que lo iniciamos en el mes de noviembre. Ahí vemos la foto del hito de inicio, no sé si se recuerdan. Mucho entusiasmo, muchas ganas de partir este nuevo proyecto de microemprendimiento. Contarles que la caracterización de este curso, un 89% del curso son mujeres, un 11% fue compuesto por hombres. La edad muy diversa, desde los 25 a los 61 años. Y de las 23 personas que se inscribieron en un comienzo, 19 de ellas egresaron, un alto porcentaje. Así que felicitaciones por esa perseverancia y por llegar a la meta de finalizar. Y no solo finalizar, sino que también aprender. Acá hay un ranking que yo muestro que considera principalmente los valores que nuestros participantes señalaron aprender durante este curso. Porque si bien nosotros hacemos una encuesta donde medimos cómo fue el curso y los conocimientos más técnicos de ellos. Cuando las personas nos daban sus testimonios, lo que afloraban eran otras cosas, eran más valores que los temas técnicos. Entonces eso también lo quisimos medir. Y de este curso en particular, en primer lugar, dijeron que hoy se sienten más seguras y con mayor autoestima. La perseverancia ocupa el segundo lugar. Algo que se ve demostrado en este curso, en un mes que ya es complicado. En noviembre ya estamos a fin de año, principalmente para los emprendedores, que se hace hasta un poquito más difícil porque ya están en otra pensando en la Navidad y en cómo vender. Así que sin duda la perseverancia ahí jugó un gran rol. Y por último, y hasta habla muy bien también de la profesora Connie, la planificación y organización. Nuestros participantes se sienten más planificados y organizados, lo cual va muy en línea con el objetivo del curso. Así que súper bien logrado. Y contarles que nuestras personas todas pertenecen a la región metropolitana, principalmente de la comuna de Lampa, la Florida y en tercer lugar, Maipú. Esta es la encuesta de satisfacción que yo les decía, donde medimos si se encuentran satisfechos con el curso realizado. Y un 100% de los participantes, nos sacamos un 7 aquí todo, el equipo Fundación Emplea y Fundación Pecho. Nos sacamos un 7 porque el 100% de quienes finalizaron el curso dicen que se encuentran muy satisfechos con el curso realizado. Comentan que la profesora Connie exponía sus clases de manera clara, estimulante y simple. Señalan haber recibido el apoyo psicolaboral durante el programa. Confían que los contenidos del curso les serán útiles para su vida laboral. Consideran que los contenidos que bajaron se ajustaron a sus expectativas y recomendarían hacer este curso con la Fundación Emplea. Así que muchas gracias primero por contestar la expuesta. La verdad es que para nosotros es muy importante medir todo lo que hacemos para poder seguir mejorando, potenciando lo que hacemos bien y por supuesto mejorar lo que no estemos tan evaluados. Y para finalizar, contarles que acá les voy a dejar con un video que demuestra de cierta forma un resumen de lo que fue el curso. Por supuesto que agradecer a Jaisman Brito quien nos da su testimonio. Estoy segura que su compañera acá refleja el sentir de todas y todos sus compañeros del curso. Así que muchas gracias Jaisman por tu testimonio. y desearles lo mejor, agradecer por supuesto a Techo, agradecer a Enel por hacer este curso posible, a las participantes y los participantes también por toda su motivación, empuje que pusieron en este curso. Por supuesto también que al equipo Fundación Emplea por todo el trabajo realizado. Y desearles a todos que les vaya muy bien. Aprovecho ahí de desearles unas lindas fiestas de fin de año. Así que nada, mucho éxito para todo lo que se viene y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Nos alegra mucho esta alianza que hemos realizado junto a Techo Chile para poder seguir capacitando a las personas en temas súper relevantes, que les permitirán tener capacidades no sólo para la vida laboral o hacia sus negocios, entrenamientos, sino que también hacia su vida más personal. Espero verlas a todas pronto en una linda ceremonia de egreso donde podamos ya ahí felicitarlas por todo lo aprendido. Un abrazo y que les vaya muy bien. Sí, me siento mucho más capacitada ya que ahora cuento con distintas herramientas y conocimientos que han servido de desarrollo para mi empresa que se llama Servicios Binarroz Limitado. Obtuve nuevos conocimientos en este programa que benefician mi emprendimiento. Aprendí que la comunicación es esencial ya que nos permite interactuar con proveedores, clientes y no sólo verbalmente, sino también a través de nuestros gestos enseñamos lo que sentimos. Aprendí que debo administrar mi tiempo identificando las actividades importantes. Obtuve conocimientos de contabilidad donde se planifica, se organiza, se dirige y se controla todos los aspectos de la empresa. Aprendí a elaborar un presupuesto para mi negocio, para mi familia y conocí los distintos aspectos del marketing que impulsan y me dan a conocer mi negocio a través de redes sociales. Este curso me enseñó que debo quererme yo como persona y apasionarme por mi emprendimiento y así seguir creciendo espiritualmente y poder seguir mi sueño. Aprendí muchas cosas y ya sé planificar mi tiempo, elaborar estrategias de marketing, contabilizo el presupuesto de mi empresa, realizo factoring y tomo decisiones que ayudan a crecer mi negocio. En este momento quiero darle gracias a Techo y a Enel por hacer posible este proyecto ya que con su contribución están apoyando el desarrollo de diferentes emprendimientos aportando muchos y nuevos conocimientos que nos sirven de gran ayuda. Y siento que deberían seguir ofreciendo estas capacitaciones para que lleguen a muchas más personas que quieren seguir creciendo. Gracias, Techo Chile y Enel. Muchas gracias, Yaismar, por su testimonio. Sabemos que es el sentir de todos los participantes. Ahora vamos a comenzar con la certificación de nuestros participantes. Los aplaudimos a todos desde casa, pero estamos seguros que la están pasando muy bien y estamos muy orgullosos de todos ustedes. Comenzamos con Aileen Soledad Bravo Villanueva. Felicidades. Felicitamos a Camila Paz Fernández Morales, Harry Giovanni Núñez, Janet Herminia Roa Díaz, Juan José Bravo Villanueva, Liz Berlip Josefina Merlo Rodríguez, María Loredana Argomedo Rivera, Marjorie Rose Montano Carvajal, Marli del Carmen Contrera Pérez. Aquí vamos a hacer una breve pausa porque queremos invitar a Gabriela Maltés, Jefa Nacional de Área de Trabajo de Techo Chile, para que nos pueda dar unas palabras. Ahí estás, Gabi. Ahí sí, ahí sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. He tenido las de Kiko y Kako con el internet en los últimos 15 minutos. Entraba y salido muchas veces ahí mi internet está muy en hora punta del uso. Bueno, me presento, mi nombre es Gabriel Maltés, como dijo ahí la Débora, soy la jefa del área de trabajo. Estoy muy agradecida, muy contenta de estar finalizando el año con este tipo de graduaciones. Me sumo a todas las palabras previas con respecto a lo importante que es seguir estudiando, seguir capacitándose, tomar la decisión de emplear nuestro tiempo para estudiar, para mejorar. Creo que ha sido un año muy complejo, que ha sido los últimos dos años han sido años que han requerido mucho esfuerzo de parte de todos, de los estudiantes, de los trabajadores, de todos, para poder mantenernos actualizados y además incluyendo los cambios que la sociedad, la pandemia y todo lo demás requiere. Y yo me sumo a felicitar a todos los estudiantes que han decidido estudiar en este tiempo, ser mejores, que buscan nuevas formas de encontrar recursos, de inspirarse a ellos mismos, de seguir creciendo como personas, pero también de ser un poco la luz del hogar de ustedes, lo que sea, que eso sea, un hermano, un hijo, un amigo, y que muestren con el ejemplo que en el fondo uno puede seguir mejorando, aprendiendo, buscando los sueños, buscando mejores formas de realizar las cosas, cómo con lo que ya tengo soy mejor, cómo le muestro a mis hijos que capacitarse, que educarse, que destinar tiempo a conseguir los sueños y a trabajar por ellos, es la forma, es la meta, así que los felicito mucho porque hay muchas cosas que yo sé que han dejado de lado para poder estudiar, espero que eso tenga resultados, el esfuerzo siempre tiene resultados, ahí veo algunas caras de algunas chiquillas que me imagino que son, y chiquillos también que ya tienen una idea de negocio que esto ayuda a formalizarlo desde parte de techo, están más que bienvenidos a seguir tomando cursos de capacitación, nosotros vamos a seguir en esta línea, cursos de otras especializaciones, cualquier cosa que ayude a su negocio a seguir mejorando, por ejemplo, panadería, pastelería, el camino que opten y que nosotros podamos ofrecer una capacitación, por favor cuenten con nosotros, estamos aquí para eso, para resolver los problemas que puedan haber y sobre todo hoy día a final, en el último martes del año, felicitarla, de repente, tanto que pensamos en los fracasos cuando tenemos oportunidades de celebrar, celebrémosla, tomémonos hoy día una copita de lo que sea, aunque sea de agua, por nosotros, por llegar acá, celebremos los hitos, celebremos las felicidades que hay, siempre hay motivos para vivir las desgracias así que en este último diciembre en un país que está cambiando los llamo a celebrar por ustedes mismos, a aplaudirse a ustedes mismos por haber llegado hasta acá y agradecer a Enel que fue nuestro socio ahí en llevar la capacitación que ha tenido toda la paciencia del mundo para respetar nuestra forma de trabajar en conjunto a Enel que se, a Emplea, perdón, que ha sido un excelente curso, profes, que han puesto todo el cariño por ustedes y que los felicito, somos tres instituciones que nos hemos alineado para respuesta a algunas necesidades y para seguir siendo el próximo año 2022 también una ayuda y una herramienta para ustedes, así que más que desde la distancia desde mi casa un abrazo gigante a cada uno, las felicito y que hoy día en la noche cuando hagan un pequeño brindis háganlo por ustedes que se han esforzado y que hemos llegado vivos hasta diciembre, así que un abrazo a cada uno desde parte del techo de Enel y de Emplea. Muchas gracias Gaby por tus palabras, ahora vamos a continuar con la ceremonia de certificación de nuestras participantes, felicitamos a Mayerlis Dairi Salas Noguera, Merlin Yusmari Roa Pernia, Rosa del Carmen Morales Castillo, Salomé Fernanda Acevedo Quesada, Sorlena Tibisay Mijares Palmeri, Palia del Carmen Riquelme Valdés, Yaismar Yanet Brito Delgado, Jamie Oldenis Figueroa Figueroa, Jennifer Aurimar Ocio de Bastidas y finalmente Indira Luzmila Bolívar Chirinos. Muchas felicidades a todos y hago extensivas mil felicitaciones a sus familiares. Ahora quiero invitar a Ricardo Roa, especialista de sostenibilidad y relacionamiento comunitario de Enel Chile para que nos pueda dar unas palabras. Ahí. Tienes que quitar el mute, Ricardo. ¿Aló? 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 Sí, ahí sí te escuchamos. Bueno, desde Enel Distribución hemos querido hacernos parte de esta instancia que para nosotros es muy valiosa y significativa. Este año 2021 y pese a la crisis sanitaria del coronavirus, hemos apoyado con fuerza esta iniciativa de seguridad energética en campamentos que tiene como finalidad promover el acceso sostenible y seguro a la energía a través de nuevas conexiones eléctricas mediante un acompañamiento comunitario y social a las familias del Vicente Reyes y Luna IT y otros campamentos de nuestra área de concesión beneficiando a casi 300 familias. Hoy queremos reafirmar nuestro compromiso con este acompañamiento comunitario mediante el programa de microemprendimiento. Este año gracias a nuestro aliado estratégico techo hemos logrado convocar a 19 vecinas y vecinos de nuestra área de concesión mejorando sus habilidades personales fortaleciendo herramientas técnicas sobre emprendimiento como lo veíamos en el video y entregando financiamiento para iniciar o continuar con su negocio negocios desarrollados en diversos sectores de la economía tan diversos como el textil artículos de limpieza gastronomía perfumes manicure o remodelación y trabajo en alturas. queremos destacar la mayoritaria participación femenina en el programa lo que demuestra la importancia que cumplen ustedes en su hogar en campamentos la jefatura del hogar es llevada principalmente por la mujer siendo también las principales afectadas laboralmente por la pandemia por ello es fundamental para en el distribución empoderar y fomentar la independencia económica que busca el programa finalmente queremos agradecer a nuestro alias estratégico techo chile a fundación emplea a los profesores por el vínculo que generaron con los estudiantes con las estudiantes por desarrollar la iniciativa en conjunto y conseguir la correcta ejecución del programa que hoy nos enorgullece le agradecemos especialmente a cada uno de ustedes y muchas gracias por la instancia muchas gracias Ricardo por sus palabras bueno agradecemos a todos los presentes a sus familiares amigas y amigos por acompañarnos en esta ceremonia de certificación de las alumnas y alumnos que se capacitaron y a todas aquellas personas que hicieron posible que este proceso haya concluido de manera exitosa ahora para finalizar les pedimos que por favor puedan encender sus cámaras para poder tomar una foto final y poder rememorar este momento el próximo año ahí les voy a pedir que puedan encender sus cámaras Constanza Clau Renato Maximiliano si está dentro de sus posibilidades y bueno pueden hacer algún gesto para poder salir todo súper bien en la foto listo bueno voy a contar hasta tres y sonríen ya uno dos y tres súper a ver denme un segundo para tomar una segunda foto ok voy a tomar una nueva uno dos y tres súper muchísimas gracias a todos por conectarse en esta ceremonia de graduación como decía Gaby y decía Ingrid deseamos que tengan un excelente fin de año y unas felices fiestas y los esperamos el próximo año en cualquier capacitación que deseen tomar un abrazo apretado y que estén muy bien chao 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 gracias chao gracias a todos felices fiestas chao chao que linda bye